Aquí a mi soplente Fidel, que muchos no lo conocen, pero es una persona de todas las confianzas. Estoy seguro que va a ser el mismo trabajo que pretendo, en lo particular, hacerlo yo, junto con la estructura de Movimiento Ciudadano que nos dio la oportunidad, basado en la congruencia en la que se han manejado, que quieren impulsar a ciudadanos que tienen la inquietud y que quieren hacer, no el cambio, porque muchos nos dicen, oye, van a hacer el cambio. No, se va a hacer lo que se tiene que hacer o lo que deberían de hacer para lo que se les encomendó el cargo. Entonces, vamos a enviarles desde aquí una solicitud de empleo al ciudadano para que nos permita trabajar para ellos. Les cedo aquí el uso de la voz a mi soplente. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar aquí todos reunidos, a pesar de la inclemencia del tiempo, nos une un compromiso importante que es el trabajar por el bien de todos. Gracias a Salvador, también al Partido Movimiento Ciudadano por la invitación y sobre todo por la confianza. vamos a trabajar muy duro para lograr lo que tenga que lograrse. Muchas gracias.